Durante la jornada de hoy han continuado los cursos gratuitos de flamenco, guitarra, baile y cante en la Escuela Municipal Sánchez Verdú, a cargo de Rocío Alcalá, Ana Rosa Ruiz, Paco Javier Jimeno y Enrique Pantoja. Por la tarde, en el Centro Documental, habrá la conferencia de homenaje a Florencio Ruiz Lara, Flores El Gavitano, a cargo de la periodista Gloria Masallá, contando además con el recital de piano de Antonio Santiago. Finalmente, en el Parque Mira Luisa, el guitarrista flamenco José Fernández Torres Tomatito ofrecerá un esperado concierto junto a un gran elenco de artista bajo la tienda mirada de uno de sus grandes ídolos, Paco de Lucía. Mañana sábado, último día del Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía, las actividades comenzarán a las diez y media en la Plaza Alta con un flashmob como el título de Como el Agua. Paralelamente, en el Centro Documental, el público podrá disfrutar de una exposición de guitarras y accesorios para guitarristas. Y a las diez de la noche, en el Parque María Cristina, el espectáculo Paco, los flamencos te cantan, con artistas como Diego Carrasco, Capullo de Jerez, Fernando Soto, Felipa de Moreno, Sara Ima, Diego Belmorao y Enrique Pantoja. Así podrán el punto y final a un encuentro que comenzaba el día el pasado día 17 y que ha contado con una importante afluencia de público en todas las actividades programadas. Gracias. 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 Gracias.